Sumamos a la señora Sandra Jacobson, a la que la recibimos con un aplauso porque hoy es su cumpleaños. ¡Hola, Sandra! ¡Bienvenida a la tarde en los cumpleaños! Bueno, ahí está. Celebramos tu cumpleaños, de paso hablamos de esta situación. Bueno, ¿qué novedades hay, Sandra? ¿Qué novedades hay? Novedades desde el viernes a hoy, ninguna. Ninguna. Todo sigue exactamente igual. Todo exactamente igual, nada más que le empezaron a llover a mi abogado, llamados, preguntando cuánto sale mi parte indivisa. O sea, esa es la última opción que yo tengo. Si yo vendo mi parte indivisa, hay estudios, hay gente que se alimentan de comprar casas con problemas, le ponen un juicio de división de condominio y van a remate. Ahora, Sandra, feliz cumpleaños. Pero digo, en estos días, después de lo que contamos, que fue inicialmente a pedirte las llaves, vio la casa, que ya la recontra conocía, tenía problemas en su casa, dijo, me bancame 20 días y después nunca más se fue. Y con los videos que vimos, decía, me encantó, socarronamente y te desafiaba diciendo, vos no te podés acercar. A raíz de lo que dijimos y de toda esa exposición, ¿no se comunicó para, por lo menos con el abogado, para ver de qué manera? No, no, porque yo tenía una perimetral, pero todavía no había sido notificada, por eso ella me dice, vos no podés entrar. Al otro, a los dos días, me llegó la perimetral. Yo la iba a mostrar porque supuestamente ella, para la venta, dejaba mostrarla. La perimetral a raíz de qué, Sandra, para entender, porque la perimetral... Violencia familiar. Violencia familiar. El juzgado de familia número dos de Pilar me puso... ¿Pero qué fue lo que dijo ella? La perimetral por violencia familiar. ¿Qué tipo de violencia acusa a ella para que la justicia haga lugar? Yo supongo que algún audio de WhatsApp gritándole que me dé la llave, porque otra cosa no... No pasó. Yo supongo, porque ella es muy de editar audios. Lo tenía todo re planeado, yo no me di cuenta. Eso te iba a preguntar, Sandra. Luis Bramer te saluda, digo. Sí. Si tu hermano se ofreció a comprarte tu cuota aparte por menos dinero, es una maniobra para quedarse con una propiedad, es justamente por menos dinero del que realmente vale. Y la otra, ¿eso lo hizo? Perdón, no te entendí. Si tu hermana te ofreció dinero para comprarte tu parte de esa casa. Ahora sí, porque yo me enteré, no por ella, me enteré que había vendido su casa en Pilar. Pero te ofreció menos o más de lo que vale. Yo me pasé un año y medio mandando compradores. ¿Te ofreció menos? Entra a visitar que a través de su abogado, después de muchas vueltas, ella mostraba la casa. La mostraba en mal estado, lo último que dijo fue que no andaba el equipo de aire frío-calor y dijo que no había repuesto. Yo dije, la quiere ella. Después me enteré que él había vendido su casa. Mi abogado se comunicó con él de ella y dijo que eran compradores en la oferta más baja que tenía ella. Y bueno, la realidad es que ella escrituró en febrero y ella dice que está levantando deudas. Deudas que se generaron, que ya la levantó, porque ella estuvo dos años ocupando la casa sin pagar ARBA, a ver si podemos recapitular. Eso nos quedó claro porque ella te pidió la casa por 15 días para pintar la suya. No me la pidió, ¿eh? No, por la canita. Ella me informó. Me informó que se quedaba, porque me lo aclaró ella antes de bloquearme. Porque yo le dije, vos me pediste. Me dijo, no, no, yo no te pedí. Yo soy tan dueña como vos. Yo te informé. Sandra, ¿te sorprende este movimiento que hizo tu hermana o es coherente con la historia que conoces acerca de ella? Desde que murió mi papá es coherente con su proceder. ¿Y Paula? La verdad es coherente con su proceder. ¿Pau en qué lugar se ubica? Porque son tres hermanas, digo. Y Paula es un panqueque. O sea, Paula arrancó con mis abogados, ahora está con el abogado de ella. O sea, le debe haber dado algo de plata, no sé, pero... O sea, que vos estás sola. Paula, prefiero dejarla aparte. En este reclamo estás sola. No, no. Paula también está esperando que le pague, supongo. No creo que a ella todavía no le pagó tampoco. Paula, además yo tengo mi casa. Paula no tiene casa. Paula perdió varias cosas. Supongo que estará esperando también que le pague. Pero está con el mismo abogado, el doctor Gustavo Cadenas. Es el abogado de Verónica. Y la verdad es que nunca había una cosa así. Es un... Para mí se auto-percibe juez. Porque no hubo una negociación, nada. Todo lo dispone. Hace tres meses me mandó... Le mandó a mi abogado el nombre de una escribanía, donde supuestamente se va a hacer la escritura. Después le manda lo que yo voy a tener que pagar. Yo no voy a pagar nada de arroba. Yo no voy a pagar lo que ella está usando. Ahora... O sea, el abogado nada. ¿Cómo? Sandra, la división de los bienes fue hecha prolijamente. Digamos, nadie se quedó con una moneda de más o de menos. Y el conflicto, el único primer conflicto de la herencia de tu padre es esta casa. Sí, hubo desprolijidades también. Por ejemplo... Por ejemplo, a la semana de morir mi papá, un auto... No sé si lo puedo decir, la marca. Sí, decirlo, no pasa nada. Un auto... Una a tres que tenía 40.000 kilómetros blindado. Verónica me dijo, me gustaría quedarme con el auto de papá. Y cuando venda mi camioneta, se los pago. Ya tenía plata para pagarnos los... Le dije, bueno. Se los llevó. A la semana lo volcó. Destrucción total en la Panamericana. Ah, bueno, ahora van a tener que esperar que me paguen. O sea, tuve que empezar la sucesión. Fue raro eso. Cobré 40.000 pesos de ese auto. No dije nada. Claro, ¿no? Porque, bueno, mi abogada de la sucesión me había dicho, no te pelees por cositas, tratar de terminar con todo rápido.